Hola, bienvenido y bienvenida nuevamente a mi canal de un sonido virtual en el cual vamos a aprender a cómo conectar y cómo hacer las configuraciones y qué tener en cuenta cuando vamos a trabajar con una de estas consolas que son también interfaces digitales que es la Z i10 y la Z i8 de Allen & Heat Empecemos primero por la Z i10, en este caso tenemos obviamente el puerto USB conectado a nuestra computadora y estoy conectando un lado de mi LIR, mis salidas físicas para tener un monitoreo de lo que está pasando y poder mostrarles mejor el ejemplo Tengo abierto en la computadora el Reaper y tengo una pista en estéreo, por otro lado tengo mi aplicación abierta para reproducir música desde acá que viene siendo como una reproducción interna de la computadora Entonces si tu idea es reproducir, esta consola te provee o te permite reproducir hasta cuatro señales, si no vamos a utilizar ningún DAW como el Reaper, Pro Tools, Ableton, Logic, etc. Deberíamos configurar entonces la interfaz de audio en este punto donde le decimos por donde queremos trabajar Tenemos dos opciones, como les dije tenemos cuatro canales para trabajar, pero cuando vamos a reproducir música desde la computadora Obviamente las salidas son en estéreo, entonces tenemos la opción de ST2 y ST3 ¿Qué significa esto? Si yo voy a reproducir en ST2, voy a darle play a un tema, un test LIR En la consola yo tengo ST1, ST2 y ST3 Entonces como les estoy diciendo que quiero salir por ST2, mi control donde está volviendo esta música que yo estoy reproduciendo es en el ST2 No tengo nada conectado, pero sí por el USB, fíjense que acá nos está diciendo que hay una conexión entre esto Si yo subo el volumen Ahí estamos escuchando la música Ahora si yo me voy obviamente al 3 Lo que va a pasar es que ahora en el 2, si le subo el volumen, no hay música porque no estoy reproduciendo nada por esos canales Pero en el 3 sí Muy bien, ahora vayamos a el DAW Voy a cargar otra canción Y ya nos olvidamos de esto, de hecho saquémosle esta configuración y que reproduzca por la computadora Pero en el DAW vamos a tener que ir a configurar obviamente, vamos a ir a en caso de REAPER en OPTIONS y PREFERENCE Estamos en DEVICE Vemos que seleccioné ASIO Acá elegí la SET y ASIO DRIVER Y acá tengo los INPUTS disponibles Que si quiero usar 4 le tengo que informar acá que active los INPUTS Y que el primero sea el 1 y que el último sea el 4 Y en OUTPUTS también El primero Y le vamos a decir que el 4 sea el último Ahí ya tendríamos configurado nuestro software Ahora vamos a VIEW Routing MATRIX Y acá vamos a encontrarnos con las entradas Y con las salidas Acá tengo mis audios que estoy reproduciendo Que es el TSLIR y este otro tema Que lo podemos mandar a las salidas Voy a mandar LIR a la salida análogo 1 Y vamos a reproducir En este momento así como estamos Está sonando todo por el ST2 Todo junto, o sea mi mezcla Básicamente mi master Está reproduciéndose por ST2 Si quisiéramos hacer otro tipo de configuración Y por ejemplo reproducir unos stems Deberíamos sacar esta opción de que vaya al master Ahora si reproduzco Fíjense que ambos están sonando a ambos canales Pero no están llegando a mi master LIR Supongamos que mi TSLIR Quiero que salgan por los análogos 1 y 2 Debería hacer clic acá Y acá Pero Vamos a borrar este Si yo hago clic acá Fíjense que hay un paneo Entonces significa que por el 1 Va a estar saliendo tanto mi L como mi R De la pista TSLIR Obviamente Ahí está sonando mi canal 1 Que es el L No lo estamos escuchando Porque tengo conectado acá el R Pero fíjense que acá estoy reproduciendo Tanto L como R Ahí va solo L Y yo en el vúmetro estoy recibiendo señal Y ahora cuando pasa el R Mantengo y sigo recibiendo señal en el L Porque le estoy diciendo que Tanto el lado L como R De esta pista Estén saliendo por mi análogo 1 Que es mono Pero acá tenemos si hacemos clic Un paneo Entonces a este le vamos a decir Que sea L Y vamos a hacer clic acá Y vamos a decir que reproduzca solamente Lo del R Ahora si ya vemos en la consola Que cuando está sonando el lado L Suena L Y cuando pasamos al lado R Está sonando solamente el lado R Suena en mi DAW Solamente el L Y recibo solo L Y ahora el R Y recibo solo R Por este potenciómetro Si yo le bajo a este Y subo este No tenemos nada Porque no hemos ruteado nada En las salidas análogas 3 y 4 Pero Para que tengan en cuenta Esto está trabajando en conjunto Como L y R Tanto el 1 y el 2 Como el 3 y el 4 Pegados No podríamos mandar 4 señales Completamente independientes Porque no tendríamos controles Independientes de las 4 señales Pero si podemos trabajar Stems Entonces bien Ese sería el paso Y para este otro tema En estéreo Deberíamos hacer lo mismo Solamente que ahora En el análogo 3 y 4 Y recuerden hacer otro clic Para panear Esto por L Y esto por R Ahora Voy a dejar soleado el anterior Para que vean que Si está pasando Lo que vemos en el DAW Solamente está sonando El análogo 1 y 2 Voy a subir este también Pero fíjense que solamente Tenemos esa señal Porque está Soleado Voy a mutear este Y voy a reproducir el otro Y ahí vemos Que nos llega Por este otro nivel Si yo le bajo a este Ya no suena nada Y es lo único que está sonando Y le subo Y ahí tenemos Esa canción Voy a habilitar ambos Para que cada cual suene Por donde tiene que sonar Y escuchemos Si subo este Me tiene que sonar Mi test LIR Ahí estamos en estéreo Y por este Me tiene que estar sonando El otro tema Hasta acá es la configuración De reproducción De salida Ahora veamos Lo que sería La grabación Para la grabación Vamos a borrar estos canales Y voy a crear Con doble clic En esta zona Cuatro inputs mono Vamos nuevamente a View Routine matrix Y acá en esta zona Ya tenemos los canales De entrada Recién teníamos los otros Con sus respectivos nombres Ahora tenemos estos Lo que tenemos que hacer acá Es hacer este pacheo Para que cada uno Cada input Vaya Y corresponda A un canal Independiente De mi DAW En este caso El análogo 1 Se va a grabar En el canal 1 Análogo 2 Se va a grabar En el canal 2 Y así sucesivamente Vamos a conectar Un micrófono En el canal 1 Vamos a prender El phantom power Porque es un micrófono Condenser Luego de que Conecté Y prendí El phantom power Puedo darle Preamplificador Hola, 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 hola Apretamos el botón De solo Para chequear Que esté bien La ganancia Y en el DAW Tenemos que apretar Este botón De grabación Los voy a apretar En los 4 Para que veamos Que en los demás No se está grabando Nada Y en el 1 Se está grabando El micrófono Que acabo de conectar Voy a bajar el pre Voy a apagar el phantom Eso es buena práctica Voy a pasar al canal 2 Prendo phantom Y acá Ojo Acá si tenemos que tener en cuenta Estos botones Que tenemos en esta sección Porque estos botones Son los que nos van a indicar Que es lo que va a estar grabando En este caso Yo tengo activado Este botón Lo tengo hundido Que es M1 M2 Más L Y más R Eso es lo que va a estar grabando Si lo desactivo Va a estar grabando esto Que aparece acá abajo Eso indica M1 M2 M3 Y M4 Que son Los 4 canales De input Entonces Ahora si Hola 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 Hablo Y solamente está sonando El canal 2 Voy a bajar estos Envíos al master general Bajo el pre Apago el phantom Probamos el canal 3 Hola 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 Y por último El canal 4 Hola 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 Ahí ya corroboramos Que vamos a estar grabando En esta ocasión Los 4 inputs De XLR De nuestra consola Claro Si quisiéramos grabar otra cosa Como por ejemplo Pasaba si tenía hundido Este botón Ahí va a estar grabando Mi canal 1 y 2 Y va a estar grabando Mi señal en estéreo Que es la mezcla general Lo va a grabar todo Por canales independientes Así como lo configuramos Acá en el DAW Pero va a grabar Esas cosas Así que depende Que quieras grabar Vas a tener que elegir Una de estas opciones La otra opción Es poder grabar El canal 1 y 2 Y también Las salidas AUX y FX Esas son las tres opciones Que te permite Esta consola Para grabar Ahora veamos Que pasa en la set Y 8 Es exactamente lo mismo Vamos a ir a Options Preference Seleccionamos la interfaz Y ahora solamente esta Nos dispone De dos canales Tanto de entrada Como de salida Le damos a OK Vamos a configurar nuevamente View Y acá nuevamente lo mismo Tenemos El análogo 1 Y el análogo 2 Tengo cuatro canales creados Pero solamente necesito dos Porque solamente dos puedo grabar Elimino los otros dos canales Y nos quedaría Ya de esta manera Para la reproducción Directamente desde la computadora Solamente nos va a dar Una opción Que es el único potenciómetro Que nosotros tenemos Para controlar Ese nivel De retorno Y para la grabación Tenemos más o menos Las mismas opciones Si presionamos este botón Podemos grabar Los dos canales Que dispone esta consola Si no presionamos ninguno Nos va a grabar El master LIR Pero post fader Significa que Si yo altero este nivel Este pote La grabación se va a ver Afectada por este nivel Y después el botón De grabar LIR Pero en pre fader Que significa que Por más que esto esté bajo Va a estar grabando Tu mezcla principal De todas formas Según como Los niveles que vos Le estés mandando En este caso Vamos a hacer la prueba Con grabar Los canales 1 y 2 Voy a Bajar los pre Conecto el condenser Prendo el phantom Le doy un poquito de pre Y oh 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 Ahí está sonando Mi canal 1 Bueno sonando no Estaba Llegando a la grabación Y ahí prendí el canal 2 Y ahora está Viendo ese albúmetro De la grabación Del canal número 2 Eso ha sido todo Por este video Espero que te sea De mucha utilidad Suscríbete a mi canal De YouTube Prende la campanita Para avisarte de nuevos videos Estoy subiendo todos los lunes Contenido Y también seguime En mis redes sociales Porque estoy subiendo Contenido más dinámico Y un poco distinto Al que llega a mi canal De YouTube Me encontrás como León Sonido Virtual Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video